Exponentes urbanos, representantes del movimiento, que ustedes entiendan que son familia del jugo de tamarindo, o del tamarindo. Welcome to the uncle, this is Chucho TV. Hey, que tal, que tal, que tal, buenas tardes, buenas tardes para todos y cada uno de esos hermosos televidentes que nos sintonizan a través de este, tu nuevo espacio, Chucho TV 0.2, el espacio que te trae la novedad. Señores, hasta que finalmente logré cazar a dos exponentes de este género, que cuando se habla de cortometrajes y entrevistas, hay que mencionarlos en este movimiento urbano de Atomayor, señores. Se trata nada más y nada menos que del equipo Hidalgo. Un aplauso para ellos. Chucho TV, esta dura la presentación, en verdad antes de que empecé esta vaina, Chucho. Eso es alcohol o agua, porque yo tengo sed. Esta vaina, esto es alcohol, este alcohol, yo lo traje porque el otro día, punto en P, entró en la cabina, y retumbó toda vaina. Dio una cuotazo. Me dejó un par de peladitos, y yo, papá, yo hacía así, mira. Punto en P, tira la cabeza. Papá, papá, tú sabes que ya yo tengo la pelada del bicho. Ya, 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 del bicho. ¿Me entienden? El bicho. Claro. Yo soy el moreno que sale en la película de Rápido y Furioso. Sí, sí. Entonces aquí tenemos el alcoholado. Señores, ustedes saben que ustedes tienen una trayectoria, más o menos, que viene desde el año 2013, creo, en su canal. Ajá. Más o menos. Algo por ahí, sí. 2017, por ahí, en verdad. Sí, yo he visto que ustedes tienen una trayectoria un poquito ya extensa, con muchas visualizaciones. Están plantados, también vi que empezaron en el área del béisbol. Ajá. Algo así, explícame ahí. Bueno, nosotros empezamos subiendo tutoriales de práctica y cosas así. Como yo jugué béisbol, fui bueno, me detaqué. Tengo mucho conocimiento de esa área. Quise hacerlo. Ahí hay video mío también, cuando yo practicaba tirando pulpen, enseñando a un piche cómo utiliza la mecánica y eso. Y después, luego, cuando tenía como 75 suscriptores, se me surgió esa idea. Él está ahí, mi mano derecha. Empezamos desde cero y dijimos, vamos a hacer un contenido diferente. Pero al pasito, al pasito. No, usted me vaya a estar ya, porque entonces me está agotando el contenido. Ya, vamos a hacer. Tú vienes con la misma intención de punto en piche. No, que va. Y que te hice de una vez, ¿no? Tú te aguantas. Como tú quieras, chico. Hiciéndote bien y busca comida. Eso es galleta. Dale, que son galletitas. Tato, cómete una mano. Va a tener que ponerte una caja de dientes nueva. Él es que prueba todo. Mi fefita, papá, después de ahí. Rápidamente. Tú sabes que me gusta introducir de esta forma, porque las guerras siempre se mantienen activas. Aunque, estadísticamente en mi espacio, es más visto por hombres que por mujeres. El flujo es increíble. Ustedes son solteros, casados, viudos, divorciados, mataron a sus parejas o tienen la punta descarriada actualmente. Bueno, que empiece él primero. Dale tú, menor. Estamos solteros por ahora. Para las menores que quieran. Uno tiene su amarre por ahí, pero estamos solteros. Pero cántame la canción alegórica a esa palabrita que tú acabas de citar. ¿Vamos a ser solteros? Estoy solteros, vi, por si te gustó, vi, que me freno un tigre en una Cherokee. No, pero ustedes que no tienen chispa. No, pero ahora llegué. Yo aguántate porque yo te dije, dalo, al primero, ahora llegué. Dale tú, dale tú. Hemos tenido mala experiencia en la vida, en eso de relaciones y eso, pero algún día no pierdo la fe. Digo, que me llegue la indicada. Un día, eh. Estamos ahí un día, eh. Yo no me desespero. ¿Tú sabes cómo es? Pero usted, pregunta clave. ¿Ustedes han prácticamente orinado en pajón ajeno? ¿Cómo te digo? ¿Han metido la punta, la lima, la lima en el agrio? Ni si ni no. Te acuerdas ahí esa pregunta incoherente. Digo, indecisa. Cuidado si ustedes son del clan de los plomeros. A nivel, a nivel de ambiente sexy, de vaina bacana, yo creo que tú, empezando por ti, yo creo que tú digas tu nombre completo, pero sexy, mírame la cámara, para que se haga que tú le llegues a esa muerte. ¿Qué le gusta que le digas así, tranquilo? Ey, ey, mi gente, no sé ya venderte a tigres, mi nombre es Amaury Sterling Jiménez. Pero mírame la cámara, mírale un beso. Amaury Sterling Jiménez, ese es mi nombre. Ahora tú, papá, rápidamente ahí. Bonito o feo. Como tú quieras. Bueno, mi nombre es Saúl Hidalgo, Carela. Ya, eso es todo, estamos aquí, solteros. Wow. Estamos ahí, bonito, ahora lo repito, feo. Wow, como tú quieras, dilo como Romeo, como Romeo. Soy el chico de la poesía. Mira, mami, yo soy el chico de la poesía, el que te robo un beso. Estamos aquí, Saúl Hidalgo, de este lado, con Chuchos TV, compartiéndote contenido muy bueno. Bueno, espero el gran apoyo de esta entrevista, que yo sé que en verdad va a romper. Chuchos TV 2.0, la vuelta de acto mayor, prendí en la calle. Saúl Hidalgo Carela. Me parece que tú eres familia de un tal Lemoy, que le gusta mucho bregar con electricidad en la salida de la carretera de San Pedro. No, Aaron, no, no lo conozco. Sí, Lemoy, le dice, muy duro a nivel de electricidad. ¿Y cómo te lo sabes si el doble a nivel de electricidad? El patemulo, le dice. Vamos a ver. Yo realmente no voy a decir lo mismo que digo en cada entrevista, que tengo una relación previa con ustedes de tiempos atrás. Sí. Porque no lo conozco de atrás a ustedes. Pero vamos a conocerlo desde ahora. Estamos conociendo. No le conozco el bomper. Sí. Pero ¿cómo se da el junte de ustedes dos? Pregunto porque hay una diferencia de edades. Sí. Se supone que las personas les gusta trabajar con personas que vayan acorde a ellos. La suela, sí, en verdad. ¿Cómo te digo? Nosotros empezamos, como anteriormente te lo dije, él es de mi barrio, yo soy del barrio de él. Ahora nos separamos un poco, él es de la China, yo soy de Vieltega. En mi casa había un colmado en ese entonces, allá arriba en la China, que aún no está, pero ahora en el área de Vieltega. Y yo lo busqué a él porque, como te digo, él es bien humilde y bacano. A mí, yo no soy de la persona que trabaja por el interés. Yo, además, por el humilde y respeto que tú me muestras hacia mí, ese mismo yo te lo muestro hacia ti. Él me, desde que nos conocimos, me brindó su amistad. Y yo le brindo su amistad. Él es menor que yo, digamos, porque yo soy una persona más adulta que él. Pero los conocimientos que yo tengo, yo trato de impartirselo a él. Y de él, yo aprendo, aunque se vea que no, él siendo menor que yo. O sea, él es un pequeño gigante. Claro, claro. Bueno, como él mismo explicó, así nosotros lo conocimos. Cuando nosotros empezamos en esto de YouTube, él tenía 95 suscriptores, yo creo que era. 75. 75 suscriptores. Él me dice a mí que quiere, que él perdió su canal anterior, que él quiere subir de nuevo. Entonces yo le digo, vamos a hacer algo improvisado, como tú tenés colmado aquí, de cosas que pasan en un colmado. Entonces, eso lo hicimos así. Dice que despachando, que llegó a la vecina con el tubio. Que llegó, despachando y desgraciado. Sí, si había 30 gente a la onda. Diablo tan grande y tan ajogado. Pero, que eso fue sin calidad. Era un muchacho que no grababa y se escuchaba, decía, ya, dale, entra. Que no le necesitaba ni nada. No había nada de conocimiento diferente. Entonces, ese video se fue viral. Se fue viral eso. Pero ninguno de ustedes utilizaba al otro como delivery. No, 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 él era el que, él era cantarín colmado y yo iba a joderlo. Eh, en la tienda me quiero ir tú y lo otro, que sé yo que, y el chequillaba. Y no se perdían los menudos que se caían al suelo cuando estaba uno... Yo iba, por ejemplo, eh, dame 20 de azúcar. Y después, no, no, que mi mamá dijo que no quiere eso, que es sal. Entonces, con la presión que él lo hace, fue después de la gente. Él se incomodaba. En los comentarios que quería la segunda parte y nos fuimos por ahí. Le hicimos segunda parte. Dicimos cuatro partes. Cuatro partes. Le hicimos las cuatro partes, gracias a Dios, fluyeron bacano. Bueno, y hoy, oye, las cuatro partes, fuéndique sin habitación profesional. Eso fue, que no sabieron ningún conocimiento de lo que edita. Y, tú sabes, yo tengo una curiosidad. Cuando yo te vi que tú entraste por ahí, o más bien previamente, porque ya yo le estaba dando seguimiento previo a tu canal, yo había visto algunos videos concernientes a la pelota. Ajá. ¿No entiendes tú que, como beisbolista, podrías generar mucho más ingresos que como youtuber? Bueno, muy buena pregunta, primeramente. Te felicito por esa pregunta. El que me conoce aquí, en Alto Mayor, de Rey, sabe que yo jugué pelota. Fui bueno en lo que hice, como en la que anteriormente. No logré filmar porque Dios sabrá el motivo, en verdad. Fui bueno. Bueno, luego que ya decidí dejar el beisbol, ya tenía la edad arriba. Fui, mis padres me incitaron por que estudiara. Me propuse y estoy estudiando, en verdad, pero yo tengo entendido que yo pude lograr algo como manager o desarrollando mucho talento aquí, no solo de mi provincia, sino de otras provincias. Y también en San Pedro de Macorí que, en verdad, ande mucho por esos lados y ser talentos que hay, en verdad. Incluso yo vi un play dentro de la escuela vocacional que, en lo que tuve ahí como interno durante un año, haciendo unos cursos de electromecánica y esos asuntos, yo recuerdo que entraban muchos prospectos. Incluso había una persona, un hombre al frente viviendo, que era un filmado retirado, que incluso le brindaba ayuda a esos prospectos. ¿No llegaste tú a visitar, o sea, a acodearte con ese tipo de gente que daban clases los militares? Ajá. No, mira, en verdad, como te digo, yo, si yo llego a un lugar y tú me dices a mí que si yo puedo opinar, yo opino, porque el béisbol es algo que tiene un mundo oscuro que no todo el mundo lo ve, yo puedo llegar a tu play y opinar, tú cuando vienes a ver, yo me voy y tú dices, pero vea, que este tipo no sabe de pelota, viene aquí a robarme el talento mío, para después cautearlo por otro lado y me va a robarlo por otro lado, entonces yo soy de la gente que llega a un punto, a un lado, si tú no me dices que opines sobre eso, aunque yo sepa, yo no voy a opinar. Eso es como la música. Claro, así mismo. O sea, llegan, tú estás componiendo un tema, lo que pasó con el asunto aquel, no lo voy a mencionar, porque ya le hemos dado demasiado, demasiado, demasiado para ayudar, lo entiendo. Lo entiendo, demasiado, sí. Entre ustedes dos, hay diferencia de tamaño, una diferencia evidente, lo que está a simple vista, de tamaño y de edad, de tamaño y de edad. No necesita espejuelos. Cuando se trata de filmar, crear un contenido nutritivo, como el que ustedes hacen, ¿quién se puede autoproclamar como la mente maestra detrás de todo el proyecto? O sea, ¿quién es el cerebro? Bueno, somos todos, que aclarándolo, nosotros no estamos aquí hoy, pero hay más muchachos que empezaron con nosotros también, que el acuerro es Ricardito y José Miguel, para que no se me quillen. Y Wilson, sí. Que van a ver entrevistas y Wilson, pero en realidad no hay mente maestra. Nosotros nos juntamos, yo pon una idea, él pone una, y todos ponen una idea y llegamos a un acuerdo y hacemos lo que vamos a hacer. Bueno, y ya que llegamos ahí, para abundar un poco, ya que yo estoy en el proceso universitario, esa cosa, al tener materia fuerte. ¿Qué tú estudias? Disculpa. Ingeniería de software, en la Universidad Central del Este. Entonces, a la vez, yo vení muy agotado, mentalmente, yo dejo que él tome la idea y la fluya con los demás. Entonces, yo le dejo el proyecto a cargo a él. Inclusive, yo entiendo que es un proceso bastante tedioso, porque según lo que me estuviste contando detrás del, o sea, en el backstage, tú me argumentaste que tú eres becado, y conozco algunos becados que realmente es un proceso difícil mantener un índice. Un índice, ¿entiendes? Claro, claro. Y más esa carrera, en verdad, porque... Desafiante. Esa carrera, perdón que te interrumpa, la subestiman mucho. Dicen que no, que... Yo entiendo que todas las carreras son difíciles, en verdad, pero tú no me puedes comprar una licenciatura, digamos, en mercadeo, hotelería y turismo, con ingeniería. Porque, oye, hotelería y turismo es muy buena, en verdad, súper buena, porque todo lo que entra aquí a este país es gracias a la hotelería y turismo. Y el desarrollo que tenemos en Bávaro, Punta Cana y los demás lugares. Pero, la ingeniería, recuerden que es algo mundial, igual que en su carrera, pero la ingeniería se basa más en el desarrollo, que toda la... Esos ferrocarriles de trenes y todas esas cosas, eso se desarrolla a través de eso. Y esos software, que ustedes van ahora a una empresa, a Iberia, esa tercera de crédito que ustedes pasan, eso lo hace un desarrollo de software que... Ustedes van, eso lo hace fácil, pero para el que lo hace, no es tan fácil así como ustedes lo hacen, como pasan esas tarjetas y ya. Tenemos que durar 3, 4 meses, 5 meses innovando, rompiéndonos la cabeza, haciendo código, inventando código, dando el rol a un programa. Y ejecutando un programa, para probar luego, montarlo al sistema que va. Incluso, todo el que es educador, que tiene contacto con lo que es la educación, el proceso de formación, enseñanza-aprendizaje, entiende que dentro de este proceso, o más bien el currículo dominicano, está compuesto tanto de competencias específicas como fundamentales. Y aquí viene dentro de las específicas, está una que se llama pensamiento lógico, creativo y crítico, conjuntamente con la competencia científico-tecnológica, que son las que más consumen el aspecto matemático. Matemático, hay muchas matemáticas. Yo siempre he sido de los que digo, yo prefiero tener un empleo que me consuma fuerza física, fuerza física y no fuerza mental, quemando neuronas. Entonces, también, sí, con algo que tú no voy, no voy de acuerdo con lo que tú dijiste. Todas las carreras tienen un grado de importancia. Te lo digo porque yo soy de hotelería y turismo, ahora en educación, otra carrera. Y te puedo decir que hubo un maestro que me dijo un día, un contable puede ser administrador, pero un administrador no puede ser un contable. Depende, visto desde el término micro. Ahora, si nos vamos al término macro, si yo me preocupo en desarrollar mis competencias y explotarlas al máximo, yo puedo ser lo que eres tú. Claro, es así. Con un control de las matemáticas. Claro, con un control de las matemáticas. Y también eso incluye el interés que tú le pongas las cosas. Normal. Porque, mira, la ingeniería puede ser difícil, pero vamos a ver el interés que yo le ponga. Entonces, hay que ver eso también desde el punto de vista de cada persona, porque yo no puedo ir a la universidad, nada más sentarme en una silla para que el profesor le explique algo. Sin yo llegar a mi casa y decir, pero me dejan esta tarea de me sentarme. Ya tenemos la gran plataforma mundial que es YouTube. Todo está en YouTube. La Big Data. Ya tú sabes. El Big Data, como le dicen por ahí. Entonces, cualquier información que tú no te sepa, búscala ahí y te va a aparecer. Imagínate, la práctica. ¿Qué hace a un buen maestro? La práctica. La práctica. Claro. No puede haber práctica. ¿Puede haber práctica sin un maestro? Como en el béisbol, disculpa, ahí me voy a ir. La práctica hace posible lo imposible. Claro, claro, claro. Y yo puse en conocimiento eso, porque en mi carrera, yo no todo el tiempo fui bueno en el béisbol. Cuando yo empecé, a mí me criticaron mucho por el tamaño, porque yo ahora soy grande. Pero yo cuando tenía 15, 16 años, tú sabes que la pelota ha cambiado. Ya un pelotero con 15 años está más raro. Julio 2 con 16 y 15 está más raro ya para firme en Julio 2. No, está desbaratado. Ya tú sabes. Entonces, yo no me desarrollé en esa edad, porque tú sabes que el pelotero dominicano, el deportista dominicano en sí, no se desarrolla a los 15 años, 16 años. No, y la alimentación. Y la alimentación. Yo me desarrollé 17 años en adelante. Entonces, en esa edad que yo, prácticamente, ellos pensaron que yo iba perdido, yo lo que utilicé fue para ponerme rey al 100%. Yo practicaba más que todo el mundo. Eso, el que me conoce lo sabe. Practiqué demasiado al límite. Por eso a mí me va a ir. Porque yo decía, si yo soy pequeño, yo tengo que hacer dos veces lo que hace un grande. Claro, esforzarte mucho más. Eso es lo que yo hago. Al doble. Claro. Entonces, gracias a Dios, siempre tuve el apoyo de mis padres en lo que se llama gastos. Muchos gastos. Motivación. Sí, también motivación. Y también tuve la disciplina. Muy importante. Y la creencia en Dios, que es lo más importante, hacia ellos. Muy importante. Eso me ayudó mucho. Tanto que el tiempo que yo duré en el béisbol no fue perdido. Porque todo en la vida, lo que tú aprendes, eso no es de valde. Yo aprendí mucho y me hizo fuerte mentalmente el béisbol. No, y que el béisbol, aparte, es bastante recomendable para sacar a los que son los jóvenes de la calle. De la calle. Que están en el opicio. Claro, claro. Y no solamente el béisbol, básquetbol, hockeybol, hockeybol, cualquier... Todo lo que tenga que ver con deporte. Con deporte. Que te mantenga la mente entretenida. El deporte es salud y disciplina. Y tú no crees que este muchacho está así porque le hace falta un papel, un mangué, como dice el Bateano. ¿Tú crees que sean los parásitos? No, lo que pasa es que él come mucha caña. Como está ahí, tiene que irme a los bates. Ah, sí, así. Porque el que come mucha caña tiene los dientes relucientes. Tiene los dientes relucientes. Y le crece. Y no como caña. Él no come caña. Rápidamente, ustedes detrás de cámaras, en el Batey, me estuvieron argumentando, comentando que ustedes son fanáticos a lo que es el contexto plebe, la pornografía. ¿Qué? Entonces, me gustaría saber, me gustaría saber en la mañana, la tarde y la noche, cuál es que se sopletea más la metralleta. No, no, eso no va con nosotros. Eso se fue por ahí. Eso no tiene mucho peso. ¿No tiene mucho peso? No, porque tenemos, ¿cómo te digo? Somos jóvenes, en verdad, pero estamos por ahí. Damos una otra vueltica, tenemos, ¿sabes? Ustedes agarran el rabacuco y los remenean. No, no. ¿Qué va? Eso está ahí. Temática que los identifica a ustedes. Porque yo veo que ustedes hacen entrevistas, pero también hacen cortometrajes. Sí. Pero también bregan con pelotas y no se sabe, que no se sabe dónde eso llegará. Bueno, nosotros somos completos, gracias a Dios. Ah, ustedes son de jamón, queso y pollo. No, nosotros no defendemos todas las áreas, porque en verdad, no estamos generando ingresos, como piensan algunos, pero lo que hacemos, lo hacemos con el corazón y gracias al apoyo de muchos, de estamos donde estamos y no es en verdad, no nos sentimos ni que es lo número uno, ni vamos a ser lo número uno, Dios el que sabe, pero todo el que hace un contenido para YouTube, yo pienso que lo hacen con fe en Dios de algún día llegar a lograr tener algo. Mira tu espacio, ha crecido bastante, llegué aquí a tomar... Ha subido muy rápido. Ha subido muy rápido y en verdad, mira, ahora mismo, tu trayectoria, de la B, como estoy detrás de tu cámara. Nadie. Nadie a ver, tú pegó en un video. Una entrevista. Y mira, a ver tú, oye, tú el que te dijo que no, porque yo sé que a ti te han dicho entrevista que no. ¿Cómo nosotros? Como nosotros. No han negado que ir a la entrevista. Ahí hay uno, un oponente urbano. No, oye, yo no lo voy a aumentar, pero yo saben quiénes son. Y aquí, mil, 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 mil. Hasta se salieron del grupo de los paranguletos. Sí, sí, sí. Pero oye, de aquí dato mayor, que ellos tienen sus pegadas, no están tan pegados, pegados, y la niegan la entrevista. Y mañana se estuvieron pegados. En verdad, mira, que hay demasiado talento, pero en verdad ves el orgullo. El orgullo que hace que el egocentrismo no hace que tu talento se desarrolle al 100%. Cuando yo veo una persona humilde y real, yo digo, señor, ayude a esa persona. Porque mira, a mí me han ayudado personas, en verdad, que yo nunca pensé que me iban a ayudar. Y siempre me han dicho, loco, soy humilde en la vida, porque tú no sabes, si hoy yo te ayude a ti, mañana te voy a ayudar a mí. O sea, todo es relativo, lo que va a venir, lo que va a venir, claro. Entonces a mí, yo lo que siempre veo eso en una persona. Cómo me trata, cómo yo lo trato y eso. Cómo él me trata a mí cuando tiene algo en la vida. Cómo yo lo trato luego que yo tengo algo en la vida. Y por ahí no vamos. Entonces, si yo creo que tú cambias conmigo, digamos, mira, él, yo sé que él no lo va a hacer, pero te voy a poner un ejemplo a él. Estamos aquí de cero, ¿verdad? No lo hemos pegado, porque no tenemos ninguna pegada, vamos a ser claros. Estamos ahí luchando. Ustedes están forzando. Forzando. Estamos ahí, ¿verdad? Dios me dé a llegar los ingresos. Se partió mitad a mitad, porque empezamos de cero. Y es así. Atención, señores. Están hablando del proceso de la monetización. Empezamos de cero. Fue. Él agarra. Y pudimos lograr algo. Él compra, digamos, un vehículo de él, ¿verdad? Y yo no. Yo tengo que envirte ese dinero, digamos, en otra cosa. O sea, que ya si se te ofrece la oportunidad de tú, mangá una guerra, tú agarras el vehículo de él. Sí, sí. Y caballísticamente tú. Ah, toma, toma. Mira, eso es lo que requiere. Entonces, digamos, mira, él tiene su vehículo que lo compró gracias a su trabajo, porque está trabajando, en verdad. Y yo le digo, a Mauri, yo necesito tu vehículo loco para ir allí, porque yo no tengo. Mío, eso es suyo, que sé yo que tenga. Pero también, yo entiendo que yo no puedo abusar a confianza de él, porque él lo necesita, él lo compró por algo. Yo no puedo ir cada dos minutos, Mauri, espérame tú pa' sola. Dame el vehículo. Dame el vehículo. Señores, atención, miren cómo yo se la voy a poner en jaque mate a él ahora mismo. A él me cuento el áfedrez. Chequen. Imagínate que yo te diga, porque ustedes ya están en buen samaritano, un abrazo colectivo, des un abrazo colectivo ahí, ahí, ahí. Pero qué lindo. Imagínate que él, tengo una tipa que esté así, piedra, por los libros. Ya, como se dice en Dominicana, piedra. Piedra. Power. Y tú te, rapidísimo, que tenga un par de días que no, no vea a Linda, tú le digas, tú te atreves ahí donde eres y decirle, loco, préstame a tu mujer, que yo quiero vaciarme, heavy. No, porque tú no. Ey, pues, chucho, tú eres demasiado duro, en verdad, hombre. Te voy a aplaudir eso, pero mira, tú sabes que esas son cosas diferentes. Después que llega una gente, tiene una mentalidad sana y abierta, en verdad sabe que eso no puede pasar, porque si yo tengo una relación, eso es otro punto de vista, te estoy hablando, porque mira, si yo tengo una relación con una tipa. Toma, úntate, que yo sé que tú quieres un tal. No, yo me iba a beber esto porque yo pensaba que esto era agua. Eso te pone como es. Mira, ese alcohol me está poniendo uno loco y pico. Eso es, eso es ermitaño líquido, semilla del ermitaño, metí en ese pote, para que renueve tu fuerza. Oye, digamos, yo tengo una relación seria con una tipa, y la tipa para mi casa, digamos, y estamos grabando un proyecto, ¿verdad? Ella llega a verme a mí trabajando, él no la puede enamorar. Ahora bien, ahora bien. También depende de ella. También, vamos a ver cómo ella camina, porque también eso yo lo selvo. Yo selvo todo, pero me callo. Entonces, al final, me gusta que el tiempo me dé la razón. Digamos. Dijiste algo que me gustó, ahí me encantó, me fascinó. Coelho, Coelho, Pablo Coelho. Sí, Pablo Coelho, y es que tú selva, tú vas a ver hasta dónde esa tipa lo deja llegar. Lo deja llegar. Porque hay una frase que dice que el hombre llega hasta donde la mujer lo deja. Entonces, ahí tú te das cuenta si sirve, o si tú le vas a hacer un tiempo, o si no, tú vas a matar y vas a coger tu camino. Entonces, yo lo que hago es, observo cómo él se maneja hacia ella y cómo ella se maneja hacia él, pero no opino. Me hago el loco, como dicen. ¿El que no sabe? Con el tiempo me da razón. Si la tengo, obvio, porque si no la tengo, no me la va a dar. Entonces, yo miro, mira, lo primero que tiene que hacer una mujer es repetarse. Por eso yo, la relación que he tenido, no han sido duraderas en verdad, pero, pues, porque yo soy una persona que no sé, está con dos o tres mujeres a la vez. Si yo estoy con una, es con una. La mujer de este tiempo, tan, que tiene que tener cinco o seis, o sea, un malo. No, con dos se conforma, porque tiene que tener uno para que le dé el money y otro para que le dé bolsa. Entonces, la mujer, ahora, en verdad, mira, eso va con la educación también. La educación en este país ha cambiado mucho. Y nosotros decimos, ha cambiado, pero en verdad ha cambiado por nosotros. Porque tú dices, voy a hablar, discúlpame que te interrumpa, de este tema. Tú dices, mira dos maricones de dónde van. Ah, no, pero eso es normal. Tú salta, ¿verdad? Tú salta. Mira ese tipo metiéndose su porro. Eso es normal. Mira, ese tipo en una esquina, dándose un... Su porro, su porro. Pero eso es normal, tú dices, ¿verdad? Entonces, ya tú te vas acostumbrando que eso es normal. Entonces, los hijos tuyos van a decir eso mismo. Eso es normal. Y por ahí se va desarrollando. Y va creciendo el morbo. Y por ahí no vamos que todo es normal. Es algo que está arraigado en el contexto sociocultural. Claro, claro, claro. Todo debe empezar en el microambiente, o sea, desde tu casa. Entonces dicen de que... Pero yo, ¿a qué se me ha hecho va a la escuela? Si él no tiene educación, es que la educación no empieza por la escuela. Empieza por la casa. Empieza por tu casa. La educación dice, o dice César Bona, no la educación. No, Alex Rovira dice, los valores que se aprenden en casa deben ser complementados con la educación que se imparte en la escuela. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, si tú dejas que la sociedad se ocupe de tu primogénito, o sea, el círculo vicioso va a seguir. Ah, sí, claro. Pues es bueno cortar la raíz. Cortar la raíz para que eso no siga. Entrando en materia, porque nos hemos delegado un poquito. Ustedes tienen, pueden decir que tienen como un punto referente en esto de la fílmica. O sea, que ustedes empezaron porque vieron a alguien haciendo un trabajo bacano y se motivaron. Y ese es prácticamente su referente, que ustedes puedan citarlo. O simplemente le nació de ahora a porita. Bueno. Lo voy a dejar que opine un poco, corre. Yo hago un dato sobre eso de tu. Mi motivación en lo que es la vivencia. Son unos tigres de San Francisco que hacen videos. Son Lolo, Maflow. No sé si tú lo escuchas aumentar. Maflow, Alfredo Promotions. Eso yo lo veía desde siempre, desde siempre, todo el tiempo yo lo veía a ellos. Y el contenido de ellos me gustan. Y por eso a veces yo lo ataco a el loco. Vamos a hacer vivencia, vamos a hacer vivencia. Porque esa gente me inspiraron a mí a hacer vivencia. Una voz de hombre que tiene este muchacho, señor. Es un hombre, mira que él no crece. Es una más chiquita. Es una más chiquita. Mira, ¿qué pasa con eso? Mira, yo soy fanático de Hola, soy Germán. No sé si tú lo conoces. Hola, soy Germán. Hola, soy Germán. Hola, soy, claro, claro. Es el youtuber más grande que hay para mí. Porque él se maneja de una manera demasiado profesional. Y él le tiene amor a su trabajo. Porque la cosa no es tu vida simplemente como un trabajo. Es que tú hagas eso como una cotidianidad que te guste lo que tú hagas. Si tú te fijas, creo que este científico, Newton. Exacto, Newton. Ajá, su trabajo no era muy bueno en ese tiempo. La química en ese tiempo no era muy buena, sino la física por el desarrollo que había. Y él trabajaba en eso de química. Y hasta ahora, tiene cuántos años de muerte todavía. Todo lo que él hizo, lo estamos usando ahora. Dejó un legado. Dejó un legado. Entonces, pues, ¿por qué le puso amor a su trabajo? Incluso la mayoría de esos científicos y grandes investigadores de la historia, cuando tú vas a su biografía, te encuentras con que fueron matemáticos, filósofos, físicos, ¿entiendes? Y que se rodeaban de esas personas también. Que ahí te las voy a dar, en el área de las matemáticas, porque es una carrera legendaria. Tan legendaria como los primeros negocios que fueron la prostitución y el negocio de la venta de ataúd. De ataúd. ¿De qué? Claro. Sí, porque en ese tiempo, tú no ves la película de la Oeste. Solo una muerte hasta por tú, mírame mal. Dime. Son los negocios más antiguos. Son los negocios, imagínate. Y los negocios empezaron por ahí mismo, por la matemática. Así que eso va relativo. Ustedes son de esas personas, esos chicos que se caracterizan porque ven algo y los reproducen, como ustedes lo están haciendo. Y simplemente se quedan ahí y no se visualizan como estudiando algo que tenga que ver con el teatro, la actuación. Que sea más consolidado con lo que ustedes hacen en sí. Bueno, cuando yo era muchacho, ya no soy muchacho, ya soy un joven, adulto. Ya tú tienes pelo hasta donde no se... Yo decía, o sea, antes de interesarme por el béisbol, porque a él me gusta mucho el béisbol, gracias a mi papá, y vaina que también le gustaba. Era muy bueno en su tiempo. Yo soñaba cuando era más chico, trabajaba en telemicro, por esa misma vaina, por la actuación. Y cómo ellos actuaban, y en verdad me gusta la actuación. O sea, pero en el área, ¿en qué área? La comedia, el reperpero, una cosa así. A nivel película, a nivel película, un James Bond, una gente así. Una vaina, una vaina uprachá. Sí, que todo a mí toda la película, todavía desde los 70, de James Bond, yo la sala que yo veo. No, que yo me acuerdo cuando decía, tripletazo de películas, no te lo pierdas, este domingo, a las 8 am. Sí, sí, era muy muy bueno en verdad. Entonces, ¿qué tú tienes que argumentar, aparte de lo que...? Sí, que está callado, ese tipo, si tú no le dices, papil no habla. No, ya, papil no, 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 papil no. Así es que le guste, echele alcohol y soba, lo que no le gusta. Ven, ven, ponme el brazo, ven, mira. Eso es lo que le gusta. Se freca, te ve. Báñalo porque ahorita quiere que lo vayan con eso. No, ven, 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 ay, hombre. Ay, hombre, muchachito malito. Sí, no te grazas esa clave. Mira, le voy a hacer un close-up ahí en la boquita. No, no le grazas esa clave, pero ya se la dio. No, no, no. Va a hablar solo este tipo. Hay que jumpiarlo. Hay que jumpiarlo. Jumpiarlo. Jumplo pateo, eh. No, mi gente. No se lleven de eso. No, en realidad, a mí en un futuro me gustaría la actuación. Cuando tú seas grande. Sí. No, pero para eso va a haber que subiste en dos blocos, abusador. Ahora, lo importante de él, ¿tú sabes qué, Chucho? Que él tiene fe de crecer y no va a ser. Tú juegas para que volo algo. Tú practicas algún deporte. Pues yo lo que tengo son 13 años. ¿Te voy a decir algo? ¿Te voy a decir algo? Pero yo creo que aquel que está ya bueno. Te voy a decir algo, Chucho. Yo era más pequeño que él con 15. ¿De verdad? Ah, pero me estoy hablando. Este poco fue otra vez. A ti lo que te tiraron un guan guan fue por una vaina para que no creciera. Yo no creciera. Lo que pasa era que yo era asmático en ese tiempo. Me apretaba demasiado constantemente. Y vivía en el hospital. En el hospital era mi segunda casa. Mi primera casa y la otra era mi segunda casa. Ese era tu play. Mi play. Entonces me apretaba demasiado. Entonces eso no dejaba que yo comiera. Como yo como ahora y eso. Ahí estaba en la vecina. Y dije, ay, pero parece que alguien se puso malo en esa casa. No, eso fue normal. Eso fue Chucho Mojito que lo sacaron ya. Mira, no. Disculpa. Cuando se ponía el clima así de que ocurre. Que ella estaba apretada. Porque yo no salía de una. Ahora es que yo no puedo. Ahora es que después de... Ya mi clave no me cambió. Pero yo vivía mal. Yo me aprieto así a veces cada dos y tres años. Así. Me da una gripecita pro. Como Ander. Yo en una semana yo iba cinco veces al hospital. Rápidamente. Ajá. Yo tengo una pregunta que me tiene como así. Como en coquilleo. ¿Qué hermano? Porque tú estás como asustado. Yo te lo dije a ti. O sea. Flójate. O sea, papá. Es que tú. Cuando tú entraste aquí a mi territorio. Tú sentiste la para. ¿Entiendes? Aquí. Aquí. ¿Cuál de ustedes dos mangas más mujeres? ¿Cuál de los dos pica más? Él. Tú lo ves así callado. Pero un tiguerazo. No hombre. ¿Es verdad? Que tú ves que mangas más mujeres. No, pero ese tipo. Revisa el WhatsApp para que tú veas. Espérame, ven. Oye, tiene como veinticinco pellejos ahí. Chucho. Está apagado el teléfono. Estamos hablando de pellejos. Estamos hablando de... ¿Qué pasa? O sea, que tú das bolsa a diario. Sí, ese tipo. Con trece años, loco. ¿A los cuantos años tú empezaste a dar? Sí. Yo tengo dieciséis. Tres. Tres. Asustado. Es chucho este día. Pero yo te iba a comparar con el sobrino mío. El sobrino mío está tierno. Está tierno. Está tierno y está lleno ya. Dieciséis años por eso. Abusador. Pero ya tú hace muchacho. Uno no. Tienes dos en la calle y así como se lo ve. Mentira. ¿Cómo fue el proceso antes de generarse el junte entre ustedes y después y ahora en la actualidad? ¿Cómo es después de haberse generado? O sea, un antes y un después que ustedes puedan decir, wow, mira, yo aprendí nuevas cosas. El proceso antes se me dificultaba más porque no había quien me grabara cuando yo hablaba y así. Bueno, cuando nosotros empezamos, nosotros no empezamos con este teléfono, nosotros empezamos con ¿qué teléfono? Yo creo que fue con un Galaxy 3. Un Galaxy 3. Con un Galaxy 3. Y... Estaba moviéndose así que ustedes ven los videos. Yo me expulso. Y una gente que vive... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y eso era así, mira así. Y en verdad, a veces, porque no saben nada de editar, como te dije, salían así de que ya, párate, vuelve. ¡Dale! ¡Ja, ja! O sea, que ustedes salían en el backstage, o sea, lo que se hacía antes de grabar. Con todo lo que se hacía. ¡Ja, con todo! Un marro con mango. ¡Ja, ja! ¿Tú sabes qué fue lo mejor de eso? Que la gente me apoyó, loco. Y en verdad yo veo eso, porque mira, yo me paré cuando yo entré a la universidad, porque cuando yo empecé yo no estaba en la universidad. Pero cuando yo empecé, la gente me decía, loco, hasta en Iberia me veían y me decían a él también, él lo sabe. Y le tiraban, le tiraban por WhatsApp y por Messenger. Le preguntaban, y por Facebook, te la van y le entran. ¡Loco! ¿Por y cuándo es que ustedes van a hacer videos? Ustedes no hacen videos, ibanas, que se yo, ¿qué les hagan videos? Ustedes estaban propagados por los cuatro puntos cardinales. Ya habíamos seguido. Si nosotros en ese tiempo habíamos seguido, ahora. Hasta como estamos ahora. Mi, en tu canal ya estaba monetizado hace rato. En verdad, nosotros hicimos, de la vena del col madero, como te dije, cuatro partes. Y si tú buscas las cuatro partes, tienen dos mil y pico de reproducción en YouTube. Y eso era, mira, cuando nosotros empezamos, en un día, nosotros estábamos recibiendo 650 visitas. Y más que ustedes, estaban ubicados en un sector o barrio, que era prácticamente de los sectores más marginados. Marginados, la China. Que, por ejemplo, en ese tipo de sectores, las personas muchas veces no tienen que hacer y viven del cuento, de los chismes. Pero si, en verdad, mira, disculpa, para ahí arriba hay mucho talento. Y detenemos que tener mayormente los políticos, que Ato Mayor ha crecido bastante. Ya existe la parte norte, más grande que como existía ahora. Mira esto para acá atrás, esto está grandísimo. ¿Y quién me hacía para mí por el tipo? Aquí, aquí en Ato Mayor, nada más hay dos play, que es Palmilla y está el play grande. El play chiquito se hace su gol. Hay que hacer un play en la zona norte y una cancha. Hay que sacar a la juventud de los vicios. Aquí en Ato Mayor y donde sea, la juventud tenemos que ponerlo de primero, porque la juventud son los del mañana. El futuro. Ahora mismo, el presidente, Elvia Binader, ¿verdad? Pero atrás de ese presidente viene otro. Muy buena gestión. Viene otro, sí. Muy buena gestión, en verdad. Y está poniendo muchas cosas como se tienen que poner. Y metiendo gente presa. Sí, que es lo importante, aquí hay mucha corrupción. Pero en verdad, la corrupción viene de lo grande. Entonces, ¿cómo tú acabas algo si es de lo grande que empiezas? Si yo soy policía, digamos, nosotros criticamos a la policía muchísimo. Pero es que la policía, cuando tú agarras un tigre, es delincuente y toda la vaina. Que tú no sabes en verdad por qué es delincuente. O qué es lo que está pasando en su casa. Si tienes cinco muchachos, paga casa. Eso también hay que verlo, como dijo Punto MP. Y estoy con eso, mira. Si tú agarras y te enfocas en el problema, tú lo puedes resolver si tú quieres. Si aquí nos enfocamos en qué es lo que está pasando. ¿Por qué la ciudadanía está así como está hoy en día? Pasa un accidente en la calle y en vez de yo socorrete. Te filmas. De yo socorrete. Contenido para YouTube. Yo lo que hago es grabarte y no haga eso. Entonces, debemos enfocarnos en la problemática en sí para resolver el problema. Claro. Pero una pregunta. Discúlpame que te interrumpa. Este estaba fuera del guión. Sí. ¿Entiendes tú que, por ejemplo, casos como el que aconteció hace algunos meses atrás, de los pilotos y aviones, que incluso se manifestaron varias fotos de chamaquita desnuda, otras dando estilla en los baños y así sucesivamente. ¿Tú entiendes que son casos que uno debe prestarle atención y tratar de resolverlo? Porque yo entiendo, yo entiendo que si me ponen a mí, yo me desligo totalmente porque aquí hay una maldita doble moral del diablo para allá. Entonces, los padres salen cuando aparece un tigre rico que pueden sacarle 400 y una Suzuki. Pero ahí está el de la fritura que ya vivió con ella tres o cuatro años. Y tú te diste cuenta ahora que yo soy el que tengo cuarto, ¿verdad? Y a mí que tú me quieres sacar eso. Y el de la fritura que tiene dos, tres meses comiendo ahí, ¿verdad? Los mecánicos. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Aquí, de eso va demasiado en la educación. Si tú eres el padre, digamos, te voy a poner a ti de ejemplo. Y tú te pasa eso, ¿qué tienes que hacer? Vamos a resolver eso. Vamos haciendo los dos. Sí, pero los puntos claves. Tú, óyeme, tú duras 20 años criando una muchacha, diciéndole la diferencia entre el bien y el mal. Y tú tienes que decirle, tú tienes que decirle de antemano, mi amor, mira, yo voy a tratar de hacer lo mejor, como el padre. Pero automáticamente tú hagas lo que yo te prohibí. Yo te voy a soltar para que ese individuo se haga cargo de ti. Sea malo o sea malo. O sea, así mismo porque yo le hizo Adán y Eva. Le dijo no comer la manzana y ellos lo hicieron. Por eso estamos como estamos. El pecado está destruyendo la humanidad. Tú sabes cuántas marihuanas se está distribuyendo aquí y jovencitos que se están dando por los hoyos de la nariz. Y los padres, que son los padres, di que no saben. No, di que no saben. Ni que no saben. Digo no saben. Ellos no saben. Se hacen los locos. Oye, yo nunca usaba esa vaina, gracias a Dios, ni la voy a usar. No digo no la voy a usar porque el mundo es hambre. Tú no sabes en qué puede caer cosas del destino. Pero yo, gracias a Dios, la visión que tengo y la crianza que me han dado, no me llegas a ese cierto punto. Pero en verdad, mira, la marihuana, porque en mi barrio la usan. Muchísimo. Eso lleve muchísimo esa vaina. Muchísimo. Entonces, como tú me vas a decir a mí, que si tú vives en una casa y el hijo tuyo se tranca en un baño, tú no vas a ver que él tranca en eso. No me digas a mí eso porque él va a durar media hora en el baño. Todos los días. Y la forma que actúa. Y la forma que actúa. Y que tú lo veas imperativo. O que ellos, por ejemplo, entran 24 veces al día a la casa y salen. Y tú no sabes qué entraron a la casa o qué sacaron. Qué entraron a la casa. Tú conociendo mejor la casa que él. Cuando yo era pequeño, yo llevaba un juguete a mi casa, yo me acuerdo. Y mi papá me decía, mi mamá. ¿Quién te lo dio? ¿O antes tú lo encontraste? Eh, no, eso fue el primo mío. Ah, ok. ¿Qué hacían mi papá y mi mamá? Vamos a la casa de él a ver si venden. Eh, no, ese juguete yo se lo di. Eh, sí que soy yo. Ok, ok, bien. Si eso no era así, ya tú sabes lo que te iba a pasar, ¿verdad? Te debarataba. Ajá. Ahora, lo que te hacen es aplaudíselo. Lo primero que le dicen ahora a los padres, a los profesores. Que abunden ese tema, no mucho. Porque no, 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 no. No me toca eso. Mira. Le dicen que si la profesora te da, dale una pedra, o cualquier muchacho. Dale una pedra. El que te dé parte y lo vengan de mí. El que te dé parte y lo vengan de mí, que yo resuelvo. Oye, ese es el primer error que comete un padre. Porque tú estás criando en un delincuente y tú no lo sabes. Entonces, debemos, señores, los padres, en verdad. Usted juega un papel demasiado enorme en el desarrollo de sus hijos. Cuídelo, cuídelo. Después que ya, tú tienes un hombre en la casa. Bueno, si él decide hacer lo mal hecho, como la cosa que tú le has dicho, que no haga lo mal hecho, y si la hizo. Afuerealo. Ya eso es decisión de él, porque yo no puedo controlar su mente de por vida. Afuerealo, porque hay algo que se hace en Estados Unidos que aquí se debería implementar. Pero aquí solamente copian lo que es, por ejemplo, la moda de Tecachi con los moños pintados, los tatuajes. Pero allá hay un programa de penitenciaría oficial que ellos toman a los niños cuando tienen una actitud muy agresiva. Y van visitando cárcel por cárcel y entran y conviven con los presos. Y los presos le dicen, esto es lo que tú quieres, violación que yo te viole por atrás, que te metamos golpea. Ahí el niño coge miedo y se resetea. Es lo que te digo. Continuando con la entrevista. Ahorita, tú dijiste que ustedes están en un proceso que todavía no han visto a Linda con el canal. Sí. Y el M invertido, mejor dicho. Mejor dicho. Estaría además preguntarte que si ustedes están recibiendo ingresos del canal. No. 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 Entonces, después que se generó el junte entre ustedes, entre los hermanos Hidalgo, en algún momento este matrimonio ha pensado... Un matrimonio. No. Pero espera. Un junte. 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 mucho enfoque porque youtube es una es algo que tú tienes que dedicar mucho tiempo más que todo paciencia y paciencia y un dueño año y un dueño y entonces que yo hago yo le digo a él que se nutra porque si el día que yo no esté está él porque es la mano derecha y él como el proyecto de él digamos entonces yo soy así a mí me gusta que esté al lado mío progreso que no le puedo decir loco no haga esto él tiene la cuenta de vaina de él se sabe la contraseña del canal se sabe el correo electrónico se sabe él tiene un instagram de la de la vaina y tiene un nuevo canal y yo no he dicho a él eso está mal de hecho ahí está la conversación de él bien loco por la idea porque yo quiero que el progreso no es que está al lado mismo pasando lucha porque nosotros algún día pensamos separarse no 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 sé para ser grande en la vida y dirigirlo claro 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 el proyecto en el proyecto que tenemos visualizado no sé si será ahora cuando dieron la oportunidad el cargo de eso también porque ahí hay ahí hay por ejemplo con fraternidades y grupos que si no llega a uno no se toma una decisión no se toma una decisión entonces yo no soy cabeza de perú somos cabeza todos ahora a veces los proyectos no es bueno que haya mucha cabeza o sea que cada quien quiere no toma su decisión y un barco donde hay 300 capital el banco el barco se hundí fue una fue una quiero resaltar que fue una de las por eso tomé la decisión en el grupo de los faranduleros después de haberlo puesto a todos como administradores quitarlo y quedarme yo porque mire el caso de culebro cogió presión cogió cuerda y se salió del grupo culebro imagínate que culebro le hubiese dado para sacar todo el mundo y después alice él ya acabó el grupo ese psicópata no mira el culebro es un muchacho el muchacho él quiere eliminar a todos los grupos después salir mejor él quiere ser algo en la vida culebro quiere salir en la vida y yo aplaudo eso yo no le da la entidad con él tiene mucho talento entonces yo soy de la persona que me gusta apoyar lo que yo sé que está bien si yo sé que tú estás mal y yo soy amigo tuyo yo te lo voy a decir porque amigo no es que yo te digo jamás me reí de los chistes bueno tuyo y cuando venga el malo también me reí no yo te lo digo mire eso no sirvió pero que realmente mira yo no yo conozco no conozco a culebro realmente en persona todavía no hemos tenido la oportunidad y en una ocasión recuerdo que cuando estaba escribiendo algo alguien me dijo en el caso del fara creo mete en tu tema que tú le estás haciendo que él vive en una casita que se está yendo del lado de madera y yo o sea lo tomé en consideración pero yo no atacó por esos sitios sea de que por ropa ropa que casita no que ahora mismo estamos bien pero nadie sabe mañana entonces yo te dije que hay que ver todo eso el mundo cambia y si tú estás trabajando es por algo porque tú tienes visualizaciones y quieres ser alguien en la vida porque trabaje por un propósito o ayuda a su familia es igual que la pelota el que tiene la visión y sabe lo que quiere firma y sigue igualito de humildad en hoy de hecho trabaja el doble de cómo trabajaba antes de buscar firma porque que tú quieres algo por tu familia y luego cumple de los firma y ya grande liga por más que tú veas la cosa cambia porque aquí si tú eres hermano de él mire es el hermano del grande liga si tú eres tu tío mire sentido de grande liga es lo que va y el 100% pero si es otro que dice a no yo firmé el sol me pica ya también ponerme la crema tuve que van al play que parecen americanos de la crema el 100% el 100% de los peloteros que están buscando una firma pero que ya la tienen segura y no la tienen en sí pero ya su proyección ya le dieron luz de lo que hago tú le haces una entrevista y te hablan de hacerle la casita a su mamá si o sea yo quiero crecer para hacerle la casita a mi mamá eso es sagrado eso es un himno nacional aquí en república dominicana punto empey es considerado por la familia hidalgo como uno de los principales fans vip bueno ha apoyado mi 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 proyecto con otro proyecto desde el inicio y yo apunté en pero conozco desde para mí mira te voy a decir algo tengo a esta primicia señores yo no conocía punto empey por punto empey yo lo conozco como will yo también él lo sabe y conozco a su hermana conozco a su hermano lo conozco a su familia completa él siempre aportaba mi talento y yo apuesto a él también muy duro muy duro incluso yo creo que una guerra entre él y culebro se daría buena buena bueno mira aquí vean viéndolo desde una desde un ángulo como tocamos al inicio ahorita detrás de cámara la música es farándula tú no te puedes ir a lo personal ahora si es una guerra lirical y de de guerrilla como se dicen en puerto rico debe quién tiene más yo 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 la apoyo la guerra en verdad pero ya a término personal yo no 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 me gusta meterme en eso porque eso es lo que trae problemas y en verdad en verdad estamos buscando desarrolló un movimiento aquí alto mayor que hay demasiado talento y tú lo sabes pero eso que tú dices es casi imposible porque sin farándula no hay crecimiento del movimiento no hay que sumiendo el movimiento entonces si yo digamos será la guerra entre entre él y baño y culebro y punto empey y se coge a nivel personal digamos verdad que quieran ya no pase así o no pasa porque punto empey habla bien de de culebro y culebro hablan bien mutuamente pero junto empey aquí en mi espacio dijo claramente no puedes ver tú puedes ver la entrevista el hijo automática automáticamente yo le hice la siguiente pregunta punto empecé ahora mismo te llamo un culebro dentro con michael la rima para guerrear tú crees que tú tienes lo que se necesita para ponerlo en su puesto y él me contestó lo siguiente tú viste los temas él me dijo eso mismo la mía pero vuelve y te repito imagínate que eso se vaya a término personal porque yo te expliqué quiero todo el mundo hace para ser famoso entonces si tú eres famoso tú tienes que aguantar la presión que viene detrás hay un detrás de cámara que después que se apaga un celular la cama nadie ve lo que hay atrás el celular entonces digamos que eso se vaya a término personal no se va ahí punto empey está trabajando allí en servir fría vaina verdad y viene un tipo de lo de culebro que él tiene muchísimo para verdad y desde un fuertazo viene willy se sana punto empey y de ya para cada un tipo de lo de william el mismo de lo de punto empey lo jode ya ahí la buena creció ya no se se fue a por nivel problema ahorita abogado y no puede ser puede ser que no venga un tipo de lo de willy sino willy diga bueno tu mandate a tu mandate a alguien pero yo voy a estar personalmente a ti entonces me gustaría que se dé pero a nivel musical yo la apoyo en el culebro tú sabes punto empey pónganse para eso porque en verdad buscamos desarrollar movimiento aquí en alto mayor y mira ahí está trabajando rodrigo fiel está trabajando josía lópez está trabajando chichos tv estamos trabajando nosotros y algo producido y están trabajando más que en verdad no se han dado a conocer pero hay mucho talento y yo apoyo esto no es tener 300 suscriptores ni tener 2000 ni tener 3000 es tener talento es lo que tú haces aprovechando que tú acabas de mencionar algunos personajes claves que están dentro de la entrevista incluidos qué opina la familia hidalgo del trabajo que ha venido haciendo tanto josías lópez como rodríguez fin bueno lo apoyo en todos los días me ha tirado para proyectos no se ha dado pero en verdad se va a dar algo bueno el canal no tiene mucho talento y quiere crecer que eso lo que me gusta la persona que me diga para mí tiene algo principal que aumente es humilde mira también rodrigo rodríguez 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 fin tiene mucho talento en verdad espero tenemos más cuando no 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 unimos como yo le digo si yo tengo 10 suscriptores tú tienes 10 él tiene 10 tiene 10 hay 10 personas verdad yo tengo 10 personas y tú tienes 10 son 20 si no unimos y somos 4 somos 40 el círculo se expande es lo que hay que ver entiende entonces si queremos crecer tenemos que buscar la alianza si o la unión está la fuerza o sea para el crecimiento hay que unir debe ser colectivo como le digo digamos tú subes una entrevista no es nada por el en estado y que o ponerle en estado vamos a compartir saber a por todos lados que la entrevista no es mía pero te estás apoyando y tú tú vas a crecer porque tú crees tú vas a decir algún día te agradecido wow saúl me tiene entrevista y nunca me puso pero normal entiende pero si tú subes y yo no te la di algún momento tú vas a decir más yo no lo voy a mentar porque eso no me suma a mí no pero yo sé yo sé que tú según una pregunta según una pregunta que tú me respondiste ahorita cuando la familia hidalgo se ve allí en el top en el pináculo más alto yo sé que hay personas que van a buscar entrevista y tú no se la va a dar porque tú estás o sea yo no lo niego yo tengo como cierto resentimiento hasta hacia ciertas entidades del movimiento porque se han creído superior superior a uno y realmente tú me ves aquí que esto entiende que yo tengo que envidiarle no en verdad a alguno de ellos tú eres bien en verdad cuando a mauric me dijo que ustedes hablan más por las redes sociales me dijo yo el da y nunca le dije que no de hecho le dije vamos a apoyar y vamos a hacer que esa es una de las mejores entrevistas que él tiene porque a mí lo que te digo lo que está bien me gusta apoyarlo tú estás aportando tu granito de arena el movimiento yo estaba lo estoy aportando aparte de que yo apoyo el movimiento como ahorita hablamos yo tengo otro tipo de contenidos que a lo mejor puede ayudar también yo hago vivencia muy buenas tenemos entrevistas no sólo no tan sólo artista pelotero y toda la vaina tenemos entonces vamos creciendo al paso pero con el apoyo de ustedes porque sin eso no se podemos hacer que hay algo bastante esencial hay mitigó cualquier crítica que se genere de tercero porque hay personas que cuando tú no me das una entrevista pero yo voy a donde él para que me dé una ese tercero va y le dice si tú le va a dar una entrevista ese loco que no tiene a mí me llama una gente ahora mismo que no tiene ni un suscriptor en youtube y yo primero le digo está bien yo te la voy a dar pero que tú tienes pensado de esa entrevista porque si se te fijas es como el alfa no es tu grabar con el alfa es después de ahí tú no has visto la entrevista del alfa no es yo grabar porque entonces si entonces tu carrera todo el tiempo va a depender del alfa es que no hay que él va a llegar a un momento que te va a soltar ahora dale tú de ahí para allá y vamos a demostrar tu talento no es llegar es saber mantenerse como dije tal y martes no llega grande liga en mantenerse ahora completando la idea antes de que iniciar a hablar cuando yo digo mitigar o eliminar cualquier duda lo he demostrado con el grupo de whatsapp he hablado de personas pero al mismo tiempo digo métalo métalo porque que esto es para todo si hay alguno que no ha entendido es lo ha entendido entiende rápidamente en ese mismo orden al yo quiero ver si ustedes tienen el valor o sea me frició un poco porque tengo que saber cómo articular esa pregunta se daría para cerrar casi exponentes urbanos representantes del movimiento que ustedes entiendan que son familia del jugo de tamarindo o del tamarindo ustedes saben lo que dicen del tamarindo que ustedes entiendan que son familia del tamarindo y que deben retirarse porque no han pegado un tema de lo malo que son eso está expensa de ustedes si la quieren no 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 mira en verdad aquí hay mucho talento de la toma yoli yo lo apoyo a todo el que tenga una visualización y quiera crecer no tan solo de que hace un tema y que se pegue no vamos a trabajar 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 las cosas se logran trabajando 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 si hoy yo digamos empiezo a correr desde ahí de la de la guardia de la guardia y llegué al batido mañana yo tengo que pensar en llegar más para allá del batido eso es lo que pasa a ver lo que yo te estoy diciendo tú me está entendiendo o no claro claro entonces si yo a todos los días corro de aquí a Iberia que yo me estoy desarrollando nada porque es que tu cuerpo tu mismo cuerpo te estaba pidiendo que corra más un círculo vicioso lo que te digo ellos tienen mucho talento ellos saben cuáles son todos ellos tienen talento aquí en la toma yo hay muchísimos talentos pero hay que trabajar ordenadamente y disciplina y de la guardia de la guardia de la guardia de la guardia y llegué al batillo mañana yo tengo que pensar en llegar más para allá de la guardia de la guardia de la guardia de la guardia ya para culminar esta entrevista que ha sido bastante interesante nuevos proyectos que vienen de la mano del equipo hidalgo y un mensaje final si tú quieres puede ser dirigido a esa juventud a la sociedad en general como tú quieres el set es totalmente de ustedes me quité dale no a la gente que se suscriban primeramente el canal de chuchos tv que será la vuelta es lo que hay y que se suscriban a nuestro canal de youtube también bueno mi gente yo le quiero decir algo nadie nadie cree en un sueño ni en un proyecto hasta que se logra la disciplina ante todo esto no hay disciplina no camina ni avanza en la vida humildad respetas a las demás personas que te quieren ayudar y te quieren aconsejar para que lo hagan bien y nunca olvidarse de los caminos de dios suscríbanse al canal de chuchos tv la vuelta señores prendimos el canal en fuego y ustedes saben apoyo full a to mayor del rey las redes sociales de usted saúl hidalgo mi facebook instagram y youtube saúl hidalgo estamos ahí activos chateamos hablamos y tú me manda un mensaje escribimos doramos full ya ustedes saben suscríbanse mi gente al canal de chuchos tv la vuelta a to mayor del rey prendido en fuego activo si señores